Claro, siempre desde chiquita pues crecí en esto, entonces siempre fue algo que me encantó. Juego desde que tengo memoria, pero yo creo que el primer equipo ya en el que estuve, donde había un entrenador y todo, fue a los seis años. Ahí fue cuando empecé ya a jugar con más seriedad. Y la verdad es que es un deporte que amo y quiero seguir jugando todo lo que se pueda, la verdad. Pues realmente yo estaba de vacaciones con mi familia cuando me enteré que iba a hacer esto de la liga femenil. Y le dije a mi papá, ay, no manches, wow, yo quiero estar ahí. Y le dije, tú sabes que toda mi vida, se escucha chistoso, pero toda mi vida dije, ay, me hubiera encantado haber sido hombre para poder ser profesional. Y pues cuando supe dije, ay no, claro, me metí a las visorías. Este, fue como un proceso de una semana de estar yendo en las mañanas y así. Este, y pues después de varios días de estar yendo, me llegó un mail donde ya me habían dicho de que había quedado. Sí, claro, este, siempre hemos sentido estos colores desde muy chiquitos. Mi familia, todos son rayadísimos. La verdad, en especial mi hermano es, este, súper, súper rayado. Es de esos que no se pierde un partido. Este, y la verdad es que todos estaban súper contentos con la noticia de que se iba a hacer una liga femenil. Y pues además de que yo iba a estar jugando para, para esta institución que siempre, pues han sido nuestros colores. Como la de, como la de. Para mí es un orgullo y siento una responsabilidad enorme por defender estos colores. Porque yo sé, este, lo he vivido del otro lado, este, también soy aficionada. Entonces, sé que, sé que, pues la afición rayada se merece muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, siento esa responsabilidad por defender estos colores. Sí, claro que lo pensé. Pero la verdad, siempre fue algo que vi así como muy, muy lejano. Fue algo que yo decía, no creo que me toque. Pero yo sé que algún día esa liga va a existir. Y pues ojalá yo pueda aportar algo para las futuras generaciones. Yo, la verdad, pensaba que todavía faltaba mucho y me sorprendió mucho, este, así que de un día para otro surgiera esto. Y la verdad, estoy muy, muy contenta. Claro, para mí ha sido algo maravilloso, este, poder haber sido parte de esto desde un inicio. Creo que esto va creciendo demasiado. Cada vez hay más competitividad en el equipo. Y esto es muy bueno porque, este, pues nos ayuda también a crecer como personas, no nada más como equipo y como, como institución. Entonces, creo que, que he estado muy, muy contenta de poder ser parte de todo este proceso. ¿Hacía en qué? Sí, somos, yo creo que un equipo muy unido. Yo siempre digo que de los equipos que he tenido, creo que es mi favorito. Este, todas nos llevamos muy, muy bien dentro y fuera de la cancha. Este, creo que eso es muy importante. Y, pues como siempre lo decimos, somos como una familia. Y, y la verdad es que quiero mucho a todas mis compañeras. A cada una de ellas les he aprendido muchísimas cosas. Este, y es algo de las cosas que más me gusta del fútbol. Todas las amistades que te deja y todas las personas que llegas a conocer. Sí, pues yo me considero que soy muy, muy aguerrida dentro de la cancha. Creo que soy de las personas que se entrega siempre al máximo. Siempre doy mi 100%. Este, y pues nada, eso creo que, que, que hay que entregarse siempre al, al mir por mir. Y intento hacerlo en cada partido y cada minuto que me da. Sí, para mí, pues claro, anotar un gol es algo súper, súper bonito. Y más cuando ves que, este, pues la alegría de todas sus compañeras, este, que se contagia y todas están contentas, la verdad, para mí fue muy bonito porque sentí como el apoyo de todas mis compañeras, de que muy bien, muy bien. Este, y no, anotar un gol es algo. Es algo inexplicable, la verdad, es que es un sentimiento muy, muy bonito. Y, pues ojalá se vengan muchos más. No, normalmente cambia según el juego. Este, la verdad es que siempre me dicen, ¿por qué no tienes algún festejo así? Lo voy a planear, lo voy a planear. Pero este último fue para, para mi sobrina Salome, que apenas viene en camino. Mi hermana está embarazada, ya le faltan unos tres meses. Este, entonces fue para ella. Sí, mi familia siempre ha sido mi motivación más grande. La verdad es que, este, ellos me apoyan muchísimo. Siempre están, siempre están presentes. Y creo que, este, para mí su apoyo es importantísimo. Tenerlo cerca y, y que me estén como alentando a seguir es algo para mí que, que, que se necesita, ¿no? Sí, siempre me dicen que, que me entere al máximo, que, que las cosas se van a ir dando si doy mi mayor esfuerzo y que tengo que seguir trabajando día a día. Que las cosas, este, se ganan desde los entrenamientos. Entonces, hay que estar haciendo las cosas bien día a día. Sí, creo que, este, los entrenamientos que tenemos son muy intensos. Por lo mismo de que todas somos muy competitivas. Este, este, siempre hay súper buen ambiente en todos los entrenamientos. Y la verdad eso es padrísimo porque siempre sales con una sonrisa, este, en la cara, ¿no? Entonces, terminas y yo, yo en lo personal siempre me quedo con ganas de más y veo que muchas de mis compañeras también y creo que eso es algo, pues, muy, muy padre. Pues, yo creo que, este, nuestro reto es quedar campeona, ¿no? Siempre, este, a eso es a lo, a lo, a lo que aspiramos. Este, creo que se va a ir ganando, se va a ir dando partido a partido y creo que hasta ahorita lo hemos hecho muy bien. Como le dices, vamos invitas y, pues, vamos a ir por esos tres puntos cada vez que tengamos partido. Yo lo veo más como una motivación, lo veo más como, como una motivación, como un reto, como un, este, pues, ya no tienes nada que perder, ¿no? Hay todo que ganar, entonces, este, es para motivarse más que nada. Al revés, motivación. Este, claro que, que puede haber de repente, ¿no? Que la gente te presione y así, pero yo intento no verlo de esa manera. Este, yo siempre digo, este, yo soy otra persona que mi papá. Trato de aprenderle lo mayor posible, trato de escucharlo. Este, y claro que me encantaría que la afición me quiera como lo quieren a él. Este, pero lo veo más que nada como una motivación para llegar a ser, este. Sí. Tenemos una relación muy bonita, muy cercana. La verdad es que casi siempre estamos hablando de fútbol. Casi siempre mi papá se la pasa viendo fútbol. Entonces, siempre que vamos a comer o estamos ahí, este, es platicando de fútbol, viendo fútbol. Entonces, creo que es algo que compartimos. Y no nada más los dos, toda mi familia. Toda mi familia es muy futbolera. Este, a mi mamá también le encanta el fútbol. Mis hermanos son fanáticos del fútbol. Este, mi hermana ahora está casada con, con Mauro Lainez. Entonces, este, pues sí, creo que somos una familia muy futbolera y eso es algo que nos une a todos. Pues, este, yo creo que quedar campeona aquí en Rayados, ese es un sueño para mí. Este, como lo dices, es una institución que, que son los colores que yo amo desde chiquita. Entonces, para mí ese es uno de mis mayores sueños. Y claro, este, pues permanecer aquí dentro del club, este, lo más que se pueda. Y, pues ya más a futuro, ojalá, yo creo que todo jugador debe aspirar a estar en la selección. Es un orgullo, este, poder portar los colores de tu país, poder portar, este, la camiseta, representar los colores de tu país. Y la verdad es algo que, que siempre he soñado. Este, pues, últimamente me ha dicho que, que estoy haciendo las cosas bien y que tengo que tener paciencia. Que, que esto es así, que a él le encantaría poderle dar la oportunidad a todas, pero, pues, que hay que seguir luchando por ganarse un lugar y que ya llegará el momento para cada una de nosotras. Primero que nada, agradecerles por, por estar siempre presentes. La verdad es que es muy bonito ver que, que siempre están apoyándonos y que siempre están alentándonos. Para nosotros es muy importante, entonces, invitarlos a que sigan haciéndolo. Este, y pues nada, agradecerles más que nada de todo corazón.